Cifras reveladas por el DANE en 2019 indican que Medellín alberga en promedio 3.214 habitantes en condición de calle, población que incrementó en pandemia. Más de 2.600 ciudadanos en situación de calle han aceptado caracterizarse, darnos la información, por qué están en esta situación, qué consumen, dónde habitan, dónde se mueven y en últimas muchos datos que nos brindan la posibilidad de ir focalizando la atención y de entender cómo está el fenómeno en este momento. Preocupa a las autoridades que cada vez son más las personas en edad joven y productiva que terminan en la calle. Hemos visto un incremento aproximadamente del 20% de personas jóvenes, que están entre los 18 y los 28 años y esto nos plantea varios retos, toda vez que es población que va a ir deteriorándose mucho más rápido en su proceso cognitivo, en su atención psicosocial, en su salud física y que vamos a tener que atender durante más años desde el sistema. En la actualidad, el lugar que más alberga habitantes en condición de calle es la conocida calle del Bronx, ubicada en Cúcuta, Concea, con unas 800 personas.